¡Sí, señores! ¡Vamos con la energía! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Ustedes se preguntarán ¿Por qué hay tres sillas y tres vasos? ¿Cierto? Porque tenemos tres invistados en una nueva sección en este programa que se llama el diccionario. Voy a darle la bienvenida a nuestros diccionarios los que se saben las palabras. Ellos son Julio César Herrera el gran actor colombiano. ¡Venga, pa' acá, hombre! ¡Ay, tiene agendita! ¡Oh, claro! Yo vengo muy preparado y traje gafas para verme más intelectual. ¡Claro! ¿Listo para el diccionario? ¡Sí, sí! ¡Camilo Cifuente! ¡Liz Pereira! ¡Pero, hombre, bienvenido! ¡Gracias! ¡Liz, pero, pero, que salude! ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Contentos? ¡Muy bien! ¿Me puedo sentar? ¡No, ya, ya, ya! ¡Gracias! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Vaya, ya, ya, hombre! ¿Por qué está hablando de antanderiano? ¿Qué? ¿Sí, sández? ¿Qué? ¿Por qué está hablando de antanderiano? ¿Por qué está hablando de antanderiano? ¡Ay, y este me saluda de antanderiano también! ¿Por qué dice que yo soy santanderiano? A mí no me nota. No me nota. No me nota. No me nota, no me nota, no me nota. ¡Ah, ya, ya! ¡Gracias! ¡Perdón! Le va a explicar a la gente la mecanisca. ¿Listo? Para que tengamos claro. A ver. Viene una fazmilia. Esa fazmilia va a participar por un disnero. Va a aparecer una palabra ya. Ustedes tienen que decir la definición de cada palabra. La fazmilia tiene que decir cuál de los tres tiene la razón. Y se gana en la primera palabra 200.000. En la segunda 300.000. Y en la tercera 500.000. ¡Hasta un millón de pesos se pueden llevar estas familias aquí que se han inscrito para recoger la plática a ver qué hacen con ella. Tenemos aquí a la doctora Gloria Isabel Parra de la Secretaría de Gobierno para que entiendan aquí toda la seguridad. ¿Listos? ¡Sí! ¿Listos, mis diccionarios? Y a todos los colombianos y colombianas que están en este momento viendo este programa tan maravilloso les voy a presentar la primera fazmilia. Vienen del Zipasquirá. ¡La familia Jurazdo! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿A qué se dedican ustedes? Yo trabajo en un banco. Y yo administro supermercados. Ah, súper bien, ¿ah? Emprendedora. ¿Emprendedora? Ah, pero ¿y ustedes en qué relación tienen? Esposos. Esposillo. ¿Cuántos llevan? Cinco años. Me encanta, ella sabe. ¿Qué está haciendo? Lo que pasa es que hay dos matrimonios. O sea... ¿Qué? No se defienda más, no se defienda más. Nos casamos primero como civil y después por lo católico. Ah, a escondidas, a escondidas. Nos casamos hace cinco años a escondidas y hace un año ya... ¿Qué? Hace unos dos meses. Por lo católico. ¿Con quién? ¿Cada uno vivía? ¿Con quién? ¿Vivían en la casa las familias? Cada uno vivía en su casa. Duramos un año viviendo en... Cada uno en su casa. Ese chisme está más interesante que el programa. ¿Qué van a hacer con la plata? ¿Otro matrimonio? No. Irnos a viajar con la abuelita de mi esposa. Ah, ¿quién llevará a la abuelita a dónde? Sí, a San Andrés. ¿Cómo se llama ella? Leonor. ¡Vamos a llevar a Leonor a San Andrés! ¡Vamos a llevar allá! ¡Que cuena que me estoy frío! Muy bien. Doña Leo, prepare vestido de baño, bikini, coqueto. Sí. Hágale, mija, y muestre sus cinco refuerzos. Gladys, por favor, primera palabra. Magro. Magro es un queso que su proceso de maduración se hace con sal. Se hace una costra de sal y él solito saca el suero. No hay que amasarlo. Es un queso. Ah, ok, listo. El magro es un queso. Que no se amasa, sino que se desangra, se gotea. Se desquesa. Sí. Listo, hay un queso, queso. No, no, ya vamos aprendiendo unas palabras en el diccionario. Ustedes que saben de sal. La sal saca los líquidos, ¿sí o no? Claro. ¿Cómo la verdad que no hay un diccionario de eso? Se desquesa. Ese queso se desquesa. Se desagua. Uslio. Con sal. Magro. Pues, en las diferentes ciudades o en diferentes países se le cambia el nombre a las frutas, ¿cierto? Ok. Entonces, por ejemplo, a la fresa en Argentina le dicen frutilla. Ah, frutilla. No, frutilla. 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 Y en la misma Argentina a la feijoa le dicen el magro. O sea, no... Ah, ok. Lo verdadero es que yo no conozco... Por eso hay un equipo de fútbol que San Lorenzo de al feijoa. De al feijoa. De al feijoa. Eso sí, eso sí es mentira. Eso es muy bueno. Eso sí, pero no... Eso es mentira. No, no, pero... No, no, no. Listo. Camilo, llénanos con tu sabiduría laurosística. Hoy que estamos en este estreno de esta sección... Me sentí como un balongástico. Llénanos con tu sabiduría. Bueno, primero que todo quiero decirles que yo soy médico. Entonces... ¿Y? ¿Es la...? ¿No es en serio? Doña Leonor, la bendición. Eso. ¿Se la dio? Era para mí, pero vale. Era para mí, pero vale. Se la dio ella, se la dio ella. Magro, magro. ¿Ustedes ven la diferencia? Por ejemplo, yo tengo barriguita y soy como trozudo y ven a Julio y está como magro. O sea, sin grasa, solo ahí, limpio. Es la carne limpia, sin grasa, carne magra. ¿Quién tiene la razón? ¿Por el bikini? La razón, por ese bikini. Por ese bikini. Camilo. El de bikini. Camilo. El médico. Todavía no sabemos, vamos a ver qué dice Gladys. Magro, es señor. ¡Doscientos, doscientos! ¡Doscientos! ¡Doscientos, está en cuenta! Doña Leo. Vamos, usted le ha hecho la bendición a Camilo y ahí tiene los doscientos mil post para el flotador. Los primos. Para el flotador, mía. Siguiente palabra, Gladys. Perentorio o perentoria. Sí, muy interesante palabra. Perentorio o perentoria. Eso es como... 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 ¿Aplauso? Un aplauso de una persona que no es capaz de dar aplauso. Algo como urgente, como determinante, una cosa como definitiva, como perentoria. El perentorio es un rito religioso que combina dos cosas. Uno, peregrinar hacia un santuario que queda en un lugar de un pueblo en Sevilla, España, que se llama Noria. Entonces, hacen una peregrinación descalzos en Semana Santa, el jueves, empieza a las tres de la tarde, y tiene que terminar el domingo con la resurrección. Y hacen un perentorio de cuatro días hacia el oratorio de Noria. ¿Hacia Compostela? El perentorio es actis vida en Semana Santa, donde la gente peregrina. No, esa actividad. Ah, esa. Esa peregrinación. Ah, perdón. Es el perentorio. Pues, si no, no tendría nada especial. Es el perentorio de Noria. Discúlpame, pero perdóname. Esa frase la hay de él. Si quieres perdón, hace el perentorio. Ah, ok, ok. Pero es al revés. Bueno. La tenemos que decir al revés porque esto es de otro canal. Ok, ok. Dios mío. No, listo. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Perentorio es un grito de euforia que viene del folclor del Pacífico. Ustedes no sé si han visto. Eso es como. Hágale. Ah, pero en la costa así. Esto, esto es un perentorio. O sea, hacemos un perentorio como un grito del Pacífico. Es un grito de euforia del folclor del Pacífico. Del Pacífico. Esta piensa, me encanta ya cómo está ahí. Tres, cuatro, tres, por cinco, seis, le presto uno al vecino. Familia Jurazdo por 300 mil pesos. Una libre perentorio. Vamos por ese tiqueste. Para la abuelista. ¿Quién tiene la razón? El astor, Julio. ¿El astor? ¿Seguro? ¿Está en nombre? ¿Puede cambiar? El pobre maniablo. ¿Están seguros? El esposo niablo. ¿Seguros? No hablan. Sí, confiamos en él. El Gladys, por favor, dígnos la definición de perentorio. ¡Urgente, sí, señores! ¡Vienen eso arriba! ¡Lo máximo! Así voy a volar yo y así va a volar de olor. Como un ave perentoria. La tercera palabra es por 500 mil pesos. Colosvia, atención. Gladys, la palabra. Ósculo. Ósculo. Elis, ¿qué significa ósculo? Los osos hibernan. Y el proceso biológico por el cual pueden vivir de su propia grasa tantos meses es el ósculo. Ellos empiezan un ósculo que termina alimentándolos mientras duermen. Ponen una cara de seriedad. No, pero que cara, es que ya tienen la razón. Sí, bueno, está bien. Eh, doña Leonor, la bendición. Qué culpita que usted sea, qué culpita que usted sea médico y no veterinario. Ósculo, sencillo. Es cuando vos la viste a ella de arriba a abajo. ¿Ah, sí? Se llama morboso. Vulgada. Se llama morbosidad. De arriba a abajo. O sea, es con morbosidad. Y entonces, eso, pasaste del talón a la rodilla, luego... Ahí está la abuela, hombre. Y luego llega el ósculo. Y luego llega... Descriptivo. A darle un ósculo. O sea, un beso. No. Después de casados. Un canario. Ah, un beso. Ese, ese es el ósculo. Que solo se le entrega el esposo. Tengo una pregunta. ¿Y eso cómo se propone? Me quiero oscularte. Por eso quiero, sí. Vamos a oscularte. Vamos. Es que vamos a los culitos. Vamos a los culitos y me das un osculo. Sí, claro. Pero tranquilo, esa fue la suya. Ahora la suya. Que se osculen. Que se osculen. Que se osculen. No, no. Ya, 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 ya. Pues yo no soy veterinario, pero obviamente es una... Un habitante del mar. De estas cosas deliciosas que uno come del mar. Claro que este animalito no come. Entonces están los calamares, los ósculos y los moluscos. Es una especie de pez invertebrado. Espero haberlo dicho bien, ¿no? Pues no, no. Pues no sabemos. No sabemos todavía. A menos que ese pez hiberne. A menos que ese pez hiberne. Familia pura. ¿Quién dice la verdad por 500 mil pesos? Para que se ganen el misión. Camilo. No. A ver, espere, espere. Camilo, otra víctima. Ustedes ve que oscura que... ¿De serio? Sí. La bendición de la abuelita no falla. La bendición. Bueno. Esta familia es una familia. Van a ganar posiblemente un millón de pesos para que viaje la abuelita. ¿Es el Bad Bunny? No. Es el segundo día. Esta es la historia. De... Gladys. Danos la palabra. La definición y el... ¡PESO! ¡MILLÓN! ¡PESO! ¡MILLÓN! 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 Un millón de pesos. No vamos para San Andrés. Camilo vaya. Doña Leo va a empajar porque la van a llevar a San Andrés a cuidarle los bolsos a la familia. ¡Me encanta! Nos alegra empezar el diccionario de esta manera. Aquí estaremos dentro ocho días con Jesús Ocho y el diccionario. ¡Ya nos vamos para San Andrés! ¡Venga, que cruzca! ¡Felicitaciones! ¡Chao, chao! ¡Venga, papá! ¡Ya nos vamos, nos vamos!